No, 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 Virordo, no me moleste más nada. Oye, yo nunca te he pedido nada. No, nunca, Virordo. Bueno, te pido muchas cosas, pero no me da nada. Pero, pues, no puedo comprar gallos, Virordo, nosotros no podemos tener gallos. Por favor, hombre. Te voy a decir una cosa, Virordo. ¿Qué? Si me sigues molestando, te voy a decir la palabrita. No, 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 no me digas eso. No me digas eso. ¿Estás buscando que te diga la palabrita? No me digas eso. La palabrita es mala. No, no, no. No, 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 no. Virordo. ¿Qué tú haces aquí? En vez de estar en la escuela estudiando, te voy a decir una cosa. Me llamó la directora otra vez y me tienes harta. Es harta que me tienes. Así que, haz lo que tienes que hacer. Te voy a quitar los gallitos y el trombo. ¿Y tú qué? Esa no es la hermana tuya. Espera, alguien tiene una jorqueta que se le está cayendo el fondillo. Esa no es la hermana tuya. Mira acá. Viene, hombre. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. No, pero no me digas eso. No, pero una cosita que te voy a decir. Mira, ven acá. La mamá de Virordo es como don Eleuterio. Nunca aparece. ¿Y por qué está vestida como yo? ¿Y por qué está vestida como yo? La verdad tuya te la voy a conseguir yo. ¿Cuándo? Cállate la boca. Y no me chaves, mira, porque te digo la palabrita. No, no, no me digas la palabrita. Te digo la palabrita mala. No, no me digas la palabrita. Te digo la palabrita mala. Mira, pero regálame el gallo. No, Virordo. Si vuelves a fastidiar con el gallo, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Te voy a decir una cosa. Tú sabes que nosotros vamos para allá, para Kissimmee, ¿verdad? Para la oción a la Performing Ante. ¿Performing Ante? ¿Performing Ante? Sí. Si te pones cabrito allá, te digo la palabrita. No, no, no. Y te la voy a decir en inglés. No, no, no. Te la voy a decir en inglés. No me digas la palabrita. No, no, no. No traes tu fool y me again. O sea, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? En junio. Mira, Virordo, están fumillando otra vez. Van a acabar con los cítricos en este país. Están fumillando, mira. ¿Qué danas? Era ese jumentín que dejan... Oye, acabaron con los cítricos en Puerto Rico, señores, chocos charlatanes. Ahora uno para chuparse una china se tiene que chupar el... ¿Por qué me da? Eh... Oció la Performing Ante el día 27 de junio. Le sonar el boricua pa' que te esmorsille. Eh, para boletos 407-530-7135. Y si desea quedarse en el Hotel Ramada Gateway, solo tiene que decir el código... ¡Manecos! ¡Se asiste calentito! Y tendrá hasta un 50% de descuento en la estadía después de comprar el boleto. Pero, Viroldo, pero eso es un regalo al 50% de descuento. Ya, para incómodo. O sea, que va a pagar la mitad. Exacto, llame al 407-530-7135. Ah, pero... Compre su boleto y haga su reservación ya. Espérate un momento, Viroldo. ¿Qué pasó, hombre? Va a haber un problema. ¿Cuál? Mente pa' acá. ¿Qué fue? Va a haber un problema. ¿Qué? Que la gente que reserve después que compre los boletos va a tener el 50% de descuento, ¿verdad? Y nos van a estar viendo allí todo el día para arriba y para abajo, Viroldo. A nosotros allí todos los que se queden en el mismo hotel. Si tú no sales de la habitación... ¡Vállate la boca! ¿Y si yo digo con quién tú vas para allá? ¿Y si yo digo con quién tú vas? A mí no me importa. A mí no me sonó más. A ti no te importa. A ti no te importa, Viroldito. ¿Qué saltera te vas a dar para ahí? Tú vas, Viroldito. Tú sabes que a los niños hay que cuidar. Tú vas, yo te voy a dejar a cargo con Gilda Santini, que vaya y te vele y te esté pendiente a ti. ¿Y yo con quién voy? Con Luisito. Te trabaja en producción. No quiero escuchar gritos de noche. ¡Cállate la boca! ¿Tú no dejas dormir a uno? ¡Cállate la boca! Esa señora que va los jueves a casa metiendo... ¡Cállate la boca! Sa cama y dando cantazos. Que tampoco salgan gritos. ¡Mira, André, desgraciado! ¡Cómprame el gallo! ¡Vaya, que es el gallo! ¡Te voy a echar la palabrita! ¡No me digas la palabrita! ¡Me callas! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Qué linda! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Sí, sí, es aquí! ¡Hola, abuela! ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Un placer! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Hola, es que ando aquí con ella. Yo soy su terapista del home care. ¿Usted es la qué? La terapista de ella. ¿Ah, de la terapia? Sí, claro. ¡Qué bueno, eso es bueno! Y ella estaba... ¡Yo he pescado eso en el lago! ¡Ay, mal, eso es tilapia! ¡Ay, qué hombre! ¡Dios mío! ¿Por qué tú no me das a mí un tío como Carmelo Ríos? ¡Carmelo no! ¿Por qué? ¡Porque Carmelo es negrito! ¡Ay, tú! ¡Cállate la boca, chapa de San Juan Castillo! Como le iba diciendo, después de la terapia ella está tan contenta conmigo, imá. ¡Ay, qué bueno! ¡Nestey me invitó a comer! ¡Ella! ¡Ella me invitó a comer! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, mi nena! Mira, yo te invité a comer porque tú eres muy buena, muy buena persona y me da unas terapias tremendas. Así que tú comes todo lo que tú quieras. ¡Tan hermosa! Eso es parte de mi trabajo y yo no le iba a hacer ese desaire, ¿verdad que no? Claro que no, seguro que sí. Tienes que aceptarle el almuerzo. ¡Vamos a comer! ¡Seguro que sí! ¿Quiere comer entonces? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vacen por aquí! Yo no quería, pero imagínese le iba a hacer eso. Ella que le salió del alma, del corazón. Eso es parte de la ética, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Tú sabes lo que es ética! ¿Ah? ¡Tú sabes lo que es ético! ¡Claro que sí, mi hordo! ¿Qué, qué, qué, qué es ético? ¡No es ético, es ética! ¡Por eso tú sabes lo que es! ¡Tú sabes lo que es! ¡Ya, ya está de eso! ¡Mire, das allí, sí, te salí! ¡Ay, gracias! ¡Ético, ético! ¡Ético, ético! ¡Es ético, eso no es ético! ¡Ay, qué quiere comer! Ya sé, a ver, pregúntale a esto. ¿Qué quiere por ahí? Pues tenemos lechoncitos, tenemos arrocitos con gandure, este... Hoy hicimos pitipollas, que son... ¿Pitipollas? ¿Pitipollas, llamar pitipollas? Eso es lo mismo, no lo mismo, pitipollas. ¿Qué es pitipollas? ¡Pitipollas los granitos que hicimos! No, esos granitos de chiquititos son pitipollas. Bueno, tenemos que eso, pitipollas. ¿Has comido pitipollas? Sí, sí. ¡Pitipollas! No la polla, no la sé, pero la pitipollas. ¿Por ahí? ¿Qué está por ahí? ¡Pitipollas, pitipollas, pitipollas! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Pitipollas, pitipollas, pitipollas! Deme un poquito de todo para las dos, por aquello de probar. ¿Usted quiere lo mismo? Yo quiero lo mismo, lo mismo. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué hay de tomar? Tenemos china, guanaganá, ajá, sigue. ¿Y fruponche? ¿Y fruponche? ¡Ah! ¿Fruuponche? ¿Tamarindo, acerola? Otro más. ¿Y fruponche? ¿Y fruponche? ¡Fartaba uno! ¿Fruuponche? No, no es fruponche, es fruponche. Lo que pasa es que el nene te... ¿No es lo mismo? No es lo mismo, fruponche. ¡Fruuponche, fruponche! ¿Qué usted quiere? ¡Fruuponche ese! ¡Fruuponche! Eso, pues, que sean dos. ¡Dos fruponches! Gracias, sí. Tres. ¿No, dos fruponches? Tres. ¿Virón, dos fruponches? Y el mío. ¡Vamos allá! ¡Dos! Lechoncito, arrocito, de todo, ¿verdad? De todo y poco, claro que sí. ¡Avanza, nene, para que me ayude aquí! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué yo voy a hacer con este muchacho. Le voy a tener que decir la palabrita. ¡No me digas la palabrita! ¡Le voy a decir la palabrita! Ya tú verás. ¡Ah, la, la, la! ¿Le ayudo con la comida? Sí, pero deja que yo la vea. Que esté a los ojos míos. ¡Está bueno! ¡Ay! ¡Amarillito! ¿Quiere amarillito? Sí, y lo que tú quieras. También sí, de todo un poco. Ahí está, amarillito. Por aquí, Virón, ¿cómo voy a llevar para mí? Ya, tío Maneco. Dime. Tres amarillos en un lado y dos en otro. Saco uno para que se vean igual. Sí, pues, sácale uno para que se vean igual. Bueno. ¡Amarillo! A Chopay, conté que no se puede poner en el día. ¡Pam! Vale, coge ese pañal. ¡Viene por aquí! ¡Viene la comida! ¡Gracias, sí! ¡Voy empezó el negocio bueno! ¡Gracias, Tito! ¡Vienen! ¡Que tengan buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias, gracias. Mira, mira, mira. Dime. Dile a Amón Cheo Prieto que me traiga un poquito de picante. Cheo, Cheo, Cheo. Ah, es Cheo. Vete a Cheo. Cheo Prieto. Cheo Prieto. Cheo. Cheo. Cheo Prieto. ¿Qué? 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 Cheo Prieto. Cheo Prieto. ¿Usted no es Cheo Prieto? Yo soy manejo. Cheo Prieto es un desgraciado. Yo soy manejo. Che. Cheo Prieto. Cheo Prieto. Che. 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 Oh, no, que se vaya a parcar. Che. 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 mirada. ¡Mira! ¡no! 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 ếtlado, miہ! ¡no! 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 ¡Me picaron las avispas! ¡Me picaron las avispas! ¡Está quieto, estate quieto! Mira ahora, después que está servida la comida esa, vete. Yo me la como porque no se pierda. ¡Guarda los jugos! ¡Dájenme nada! ¡Vamos! ¡Vamos a ponerla allí! ¿Dónde? ¡A nada allí! ¡Mira, y los jugos, échalos allá! ¡Vaya, se me suelta 70 veces! ¡Vamos! ¡Guarda los jugos, Miraldo! Yo me voy a probar los jugos, esto se va a perder, me lo bebo. ¡No pierdas nada! ¡Mételo al galón! ¡Ha hecho pay, contigo la puerta! ¡No me digas, pay! ¡Si me suelta 70 veces tú me pasas, mira ya va! ¡Yo manejo y si no cabrudo! ¡Bajo! ¡Yo creo que vamos! ¡Que por aquí otra vez! ¿Te parece? ¡Vamos a comer! ¿Estás segura? ¿Esta vez estás segura? ¡Sí, esta vez sí! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Vamos! ¡Sí, vamos a comer! ¡Se decidió, se decidió! ¡Se decidió! ¡Por aquí! ¡Ah, bueno! ¡Pues vengan por aquí entonces! ¿Te sirvo lo mismo? ¡Lo mismo! ¡Sí! ¡Igualito! ¡Todo igualito! ¡¿De jugo?! ¡Frupponche! ¡Váyanse a mi suerte! ¡Váyanse a mi suerte! ¡Váyanse a mi suerte! ¿Estás segura? ¿Verdad? ¿Estás cómoda? Yo creo que sí, estoy bien, estoy cómoda, estoy cómoda. Ok, perfecto. ¡Ay, esto está un poco alto! ¡Ay! Tranquila. ¡Ay, ay! ¿Verdad? Ahora, por fin vamos a comer. ¡Ay, pero! ¡Se tiende un poco aquí! ¡Quita los jugos! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Los panches! ¡Gracias! ¡M Eh, la comida! ¡Lleva eso,有人! ¡Está! ¡Solvete, María! ¡Estamos Dob gradosquitos! ¡Hay calor! ¡Hace hambre! ¡Yo tengo. ¡Gracias, Nena! ¡Ahí está! ¡Miren la vida, niña! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Qué sal fps! Yo voy a pedir... Elía, a ranchote, que me tenga pique para esto. Elía. Elía. Ranchote. Usted no es Elía. Yo soy el maneco. Yo no soy Elía. No le voy a hacer Elía también. ¿Y este no es ranchote? ¡Esta es la derechonera de rancho! ¡Sí! ¡Maneco! ¡Maneco, no! ¡Que se vaya para acá! ¡Eh, chistillo! ¡Vaya! ¡Vaya para allá! ¡Maneco, no hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Fregase mi suerte de 30 veces, caramba! ¿Cómo va a hacer eso? ¡Mi suerte de 30 veces! ¡Míralo pronto! ¡Ya! ¡Ya ves, gracia! ¡Maneco! ¿Qué? Tú me vas a comprar el gallo. El gallo. Sí. Te dije que te voy a decir la palabrita. No, no, no. La palabrita te la voy a decir yo a ti. ¿La mala? Sí. ¿Cuál es esa? Cheo, prieto. ¡Me lo hago!